Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y en el vídeo de hoy, siguiendo con nuestras explicaciones del aparato circulatorio excretor vamos a ver en concreto un apartado muy importante sobre el aparato circulatorio que es la sangre y los vasos sanguíneos ¿la sangre qué es? pues la sangre está formada por una parte líquida que se llama plasma y en ese líquido pues tenemos, entre otros muchos elementos, agua, nutrientes, desechos y las células sanguíneas ¿cuáles son las células sanguíneas? pues las células sanguíneas son los glóbulos rojos que son unas células de color rojo, como bien dice y sabéis que ese color rojo se los da una sustancia, una proteína llamada hemoglobina las cuales transportan el oxígeno luego tenemos los glóbulos blancos que son células de la sangre las cuales nos defienden de las infecciones y luego las plaquetas que son pequeños trocitos de célula que se encargan de taponar o de suturar las heridas que se producen en nuestro cuerpo ¿de acuerdo? pues ¿por dónde va todas estas, la sangre, por dónde suele ir? pues hay unos tubitos en nuestro cuerpo que se llaman vasos sanguíneos tenemos las arterias, las venas y los capilares las arterias son las que conducen la sangre del corazón a todos los órganos del cuerpo suelen ser gruesas y muy elástricas esas son sus características por el contrario las venas además también llevan la sangre pero un recorrido contrario es decir, desde los órganos hasta el corazón ¿de acuerdo? y suelen ser más finas que las arterias aquí tenéis los nombres de las diferentes arterias y venas más importantes del cuerpo y dónde están localizadas la carótida está en el cuello la subclavícula en la clavícula la pulmonar en el pulmón ¿de acuerdo? y lo mismo que las venas ¿vale? y por último tenemos los capilares ¿qué son los capilares? pues son la reducción tanto de las arterias y las venas a vasos más pequeñitos y finos ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? ¿qué ventaja produce el ser más pequeño y fino? pues que puedan entrar en los órganos y llevar la sangre hasta todas las partes de ese órgano esa es la función que tienen los capilares pues ya sabéis la sangre es un líquido que tenemos en nuestro cuerpo que es rojo ya sabéis que es gracias a la hemoglobina y que está formado por plasma que es el líquido que contiene agua, nutrientes, desechos que pueden ser el oxígeno o el dióxido de carbono en este caso el desecho sería el dióxido de carbono y las células sanguíneas que sabéis que son los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas ¿a dónde van toda esa sangre? pues van a través de unos tubitos como hemos visto que son las arterias que son las que salen del corazón hasta los órganos y las venas que llevan el recorrido contrario van de los órganos al corazón y luego ¿cómo esos tubitos pueden entrar en los órganos? pues como son demasiado grandes se transforman en capilares los cuales entran hasta todas las partes de los órganos para que llegue la sangre y el órgano obtenga todos los nutrientes ¿de acuerdo? ya sabéis si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna aportación me lo dejáis en comentarios y os invito a que dejéis en comentarios también cómo se llama la enfermedad por la que las personas no tienen plaquetas en su cuerpo y por lo tanto no pueden se desangrarían si tuvieran una herida ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!